La Iglesia de Jesucristo 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 Muy bueno La Iglesia de Jesucristo 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 Este es un momento histórico La Iglesia de Jesucristo 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 Bueno, ya domingo es simplemente activar el plan de top-up. Si no hay un update, 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 si no hay un clic en el smiley icon y hay una oportunidad para shake. ¿Ya domingo es el día, Tainan? Si, es que es el día domingo es el día. ¿Quién es el día, Tainan? Si, es correcto. ¿Hay una notificación ahora para volver a salir? Si, una vez que voy a activar un plan, es que voy a tener la oportunidad para shake. Entonces, ahora voy a vender el día de viajar, clic en el smiley icon y voy a shake. ¿Y manera de ir a shake? ¿Y ahora de salir que voy a ganar un premio y se meten una notificación? Si, voy a dar una notificación y es que voy a tener el premio. ¿Quién es el día domingo, el centro de la clase pasa a la temperatura del cliente de Digicel? ¿Y ahora de la clase pasa que no hace cambio? Por hacerle, ¿anytime? ¿Vos habrá beneficios, Tainan? Si, voy a viajar para cualquier destinación, o 100 destinaciones en total que ocupan Airlines, tiene que ganar un de dos premios, es que hay dos tickets tan con balaia. Y de tres premios, el otro family bundle para cuatro personas de un año de post-date. ¿Y ahora de la clase pasa que no hace cambio? ¿Cuál es el cliente, miembro de Digicel? ¿Correcto? ¿Cuál es el cliente y shake? ¿Y eso automáticamente puede participar también para el premio grande? Sí, eso es correcto. Puede participar en el tour de viaje, puede activar un plan, puede activar un plan, puede activar un extra shake. ¿Y ahora de la clase pasa que no tiene el premio en una manera 100 de floresta, 200 de floresta, 300 de floresta, de los weekends, de los días de los días de los hoteles para el hotel? ¿Y cómo acumulara la tienda también, también puede participar en el premio mayor? ¿Y en realidad, voy a ganar más de un viaje ahora? Es cierto, correcto, voy a ganar más que un viaje. ¿Y si suerte toca a la tienda, voy a ganar el weekend con el pase, el weekend está aquí. ¿Y en el mes que también aprovecha? Sí. ¿Y en el hobby, hobby, danke? Contento que voy a venir con nuestro rato para compartir la buena noticia con el Centro Clásico de Digicel. ¡Danqui! ¡Danqui! ¿Y en el tiempo que queda con nosotros, Sina, hay que disfrutar de la noche bonita con un anuncio más grande mes, con más aquí rato, el cliente que está en el Ballroom Estelares Casino está donando en el Tour Danke y de una manera única para mi viaje de la historia del casino en la Aruba. Por ahora aquí, Lucky Superstore y aquí rato, nos está bien. ¡Danqui! Había un viaje más nuestro aquí en la LOKY SUPERSTORE. Ahora, aquí en la LOKY SUPERSTORE presentamos el Departamento de Cuyunga, por eso es chiquitín de casa, no porque de aquí. La gama mostraba todo lo que LOKY SUPERSTORE tiene que ofrecer en el Departamento de Mucha. Para todo eso, no estoy buscando una bonita Cuyunga para ayudarles. Aquí en la LOKY SUPERSTORE, tenemos un grado amplio de POPTREE, HULLA HOOP, SPAZEL y HOPIMAN. POPTREE, HULLA HOOP, SPAZEL y HULLA HOOP, SPAZEL y HULLA HOOP, SPAZEL y HULLA HOOP. ¡SUSCRIBETE! Un헉, es un montón que debería gasto recicita lo que pueda habernos haciblado ator. La gama mostraba todo lo que LOKY SUPERSTORE, martyría, la LOKY SUPERSTORE! ¿Quién es mejor regalo para un gamer con un Nintendo Switch, un PS5, un tablet o fuego? La gáme y muestra buquita hay aquí en la LOKI Super Store Merry Christmas, outside the snow is falling, and the icy wind is calling, but I only think of you I'm hoping that this wish comes true, though you're somewhere away, Merry Christmas Pero nochamos a dar una vez que vamos, la LOKI Super Store no me sigue La LOKI Super Store, por favor victions new here that night will stay at night and even 7 am at pretorie Then on the wow, at night with you, And then on the можно 2.0 a night and then 3 am in the night y del evidente no se ve acá buena noche aquí directo ford y ballroom de mario total de un ambiente voto por di imagina el sentimiento dan roca cantando un canción súper bonita es así un rato sin equinos director técnico rogelio por permitirnos el evidente tan por disfrutar un pida de canción aquí con un canción más bonita de temporada de fin de año prometo que nos vaya a seguir en la sección conmigo también anunciar dice un minuto para nos vaya con un pida de canción aquí para la buena casa viva el sentimiento que tengo aquí en la noche más bonita pida de canción aquí en la noche más bonita pida de ahí ¡Gracias! 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 No tenemos férfes, pero tenemos otro material también. Pero aquí tenemos que usar color. Color está haciendo su vida más alegre y más profesional. Sí, pero no tenemos que saber, no tenemos que usar color. Tenemos diferentes paletas que podemos usar para escoger el color. Y también tenemos el color chart nuevo de PPG. Tenemos que usar el carbo gas, antes de pasar, antes de ponerse aquí, no tenemos los tools para ayudar con ella. Aquí tenemos que poner un folder con los 5 para ayudar con las columnas de gas. Diferente combinación, diferentes columnas. No tenemos los paletas que tenemos pura diferentes columnas. Y si tenemos que asegurarnos de que el Fabin, Ungi, Shero Williams, Benjamin Moore, Valspa, nos protegerá. Y también traje dos colones a ver cómo nos llegan a esta columna. Si traje un color con cambra, nos traje un color con cambra, nos traje un color con cambra y nos mojemos. Cuando nos enseñamos, cómo está aquí, y para que siempre las columnas salen, boom, boom, boom. Si lo que nos escuche colonas, lo que de verdad nos traje dos colones. Nos traje un color de rose pink, con la PPG 189-3. Si te fijas en esta utilización, nos traje el color de color. ¡S swords, se dice 5 para 8,5 para el color con cambra y nos traje un color con cambra. Y aquí se pone un cuadro con cambra, nos traje un color con cambra. Tenemos que ver el color de nueve. El rose pink está con Jason 89.3. Aquí te fijas, nos traje un color de la PPG. Si te fijas, nos traje un color verde de la PPG. Si te fijas, nos traje un color de la PPG. Ya que rato nos estábamos en el tinter, donde la máquina se traje el mes. Mesos nos preguntan si tanto, que color de mucha hamburguesa que nos tiene. Y así es fácil, el tinter, donde nos ponemos en el blanco, nos da shaker. Ya que rato, como bonito color queda, ahora nos ponemos en el shaker. Nos ponemos en el shaker y depende de color o botín, nos ponemos en el shaker diferente menú. Si la base es más fuerte, en teoría, el shaker va a ser más fuerte, porque esto usa más colorante y nos tiene que mezclar más de efecto. Nos vamos a poner en el color aquí, nos vamos a poner en el blanco y nos ponemos en el blanco para comparar con el blanco. Vamos a poner en el blanco y nos ponemos en el blanco y nos ponemos en el blanco. Nosotros somos clientes con el blanco y el rato. Entonces, vamos a ver si vamos a poner en el color de blanco para el blanco. Entonces, nos traje de PPG paint. Nos ponemos en el blanco y nos ponemos en la blanco y nos ponemos en el blanco y en el blanco. que Así que nosotros tenemos que comprar más y verificaciones y verificaciones y verificaciones y verificaciones. Tenemos una app store en la app. Si vamos a la app, vamos a la ppgpace.com y ahora vamos a la app aquí. Y aquí tenemos todos los recursos, todos los recursos aquí. Gracias por ver el video. Vamos a pasar un Pasco feliz, vamos a pasar un Pasco de harmonía y vamos a pasar un Pasco safe. De parte de nosotros, de Hendrix PPG, aquí nos deseo un Pasco y un extremadamente 2022 para nuestro tour. Y aquí tenemos una sorpresa de nuestra vida. ¡Túrgente! ¿Verdad? Con esta idea poco en poco, Kiko, también eso. ¡Túrgente! 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 Nosotros tenemos una sección de Grinch Preguntas de Simán Tengo que contestar a la Facebook Tres televidentes Cuando esté correcto Naturalmente tiene más A contestar la pregunta correcta Pero randomly Te sacan tres nombres Que también tú ya piernas Que nos pagan premio con Grinch Y al final, día 17 De nuestra última magia de Pasco Tiene oportunidad de pagar un premio Aún mucho más grande Me quiero llamar y promete el evidente Para pasar a la banda de nosotros Para que haya su pregunta Para que simplemente participa Para que banda? La banda de Grinch Grinch está saludable Mesmo en esta hora aquí La conozco de Divo ¿Cómo te va? Buenas noches Aron Gil Aron Aron, contanos Va a preguntar Y va a contestar Sí, sí Reando No, reando Sí No, espera Comigo bien caído en el sacco Pero está bien ¿Cómo te gusta la magia de Pasco? Sí Muy bien Elori, ¿vos acuerdan? No, si hay una pregunta Vamos a escoger una Si voten en el correcto Vamos a decir ¿Quién quiere bailar Que tiene que hacer Si hay una estrella Y bailar Y bailar Y acaba en la gana ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Es un poco que hay? Gracias Atención Y pregunta Televidente Me voy a jugar en el caso Si vos acuerdan Y pregunta ¿No se va a ir para el mensaje aquí? Voy a preguntar Pero tiene 20 segundos ¿Verdad? 30 segundos 30 segundos Tiene 100 años De ser Y que está bien No se va a ir 20 30 segundos Buena pregunta ¿Verdad? Un tipo de dashi Tipo de camisa Tipo de sombre ¿Cuál está? Tipo de sombre Tipo de sombre ¿Verdad? 100% ¿En el tiempo? ¿Verdad, señor? Si, vamos ver ¿De ese sombre? Un sincuri, ¿verdad? Si, sincuri 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 Es un sombre de antes ¿Verdad? ¿Verdad? Está correcto Es un sombre de antes Para acá Vaticana Masa, 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 masa Bien, es una colección de palabras de un poco usado de papiamento escribidor de Lucia Callie Sincuri Esta es la palabra de Bagana Román que me botan bien en el bag de 17.50 Plus, vamos a escoger un bala ¿Cuál es la palabra? ¿La la grinchada? ¿Votan bien? ¿Votan bien? ¿Sagy? Alright Aaron, es que sogenan Aaron Gil Aaron Bagana Scheng Florina Grinch Supremio mes mes hora para que nos entregue de viaje a Tabo Gave Certificate de Schemfering, Aaron. Na coiman. Y, mano, es un amor entre Grinch y Aaron. Es un amor total. De dos televidentes, nuestra hora nos tiene que contestar correcto. La que nos va a ir, nuestra hora. Buenas noches, buen nombre. Janila Koch. Janila, ¿cuánto es Janila? Basto bom. ¿Me contestar correcto en Facebook? Correcto. All right, escogí una pregunta, Janila, voté en 30 segundos para contestar correcto. Banwak. Si Janila tiene la misma suerte con Aaron, Atención, Janila. Buenas noches. Janila. Grinch. ¿No es Grinch? ¿Cómo sí, Janila? A ver, Grinch es el anteloco, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Janila. Buenas noches. Buenas noches. De cuál país y no es Grinch es el anteloco, ¿no? De cuál país y no es Grinch es el anteloco. A China, en Japón, en Thailand, en Cambodia. Me repite, Pablo. Primero segundo, no comienza. De cuál país y no es Grinch es el anteloco. ¿Qué? Japón, Thailand, ¿Qué? 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 Yudabón, Diki. Sake. Bien, sake. ¿Buenos 30 segundos? ¿Buenos 30 segundos? ¿Buenos 30 segundos? ¿Buenos 30 segundos? Pensa, 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 Janila. ¿Pensa bien? ¿De cuál país y bien, sake también? China, Japón, say, Thailand, de Cambodja. Dey? Dey, Cambodja. ¿Buenos 30 segundos? 6 segundos. ¿Buenos 30 segundos? Sí. ¿Buenos 30 segundos? Dey, Cambodja. ¿No está correcto? ¿Yammer, Janila, está Japón. Bien, sake, está bien for de Japón. Wow. Pregunta nada. Difícil, ¿Buenos 30 segundos? Difícil, ¿Buenos 30 segundos? ¿Yammer, pero bueno, te voy a hacer más para ti, para su gran chanapo, un bonito regalo de magia de Pascua, ¿Tele aquí? ¿Buenos 30 segundos? ¿Buenos 30 segundos? ¿Buenos 30 segundos? para todos, me gusta, voy a llevar a mi atribución y vamos a seguir con el buen programa y gracias. Gracias, Janila, un buen orden chanapo, tu es bueno. Gracias, Janila, no está bien correcto, pero bueno, te voy a hacer más también a la noche junto con nosotros la siguiente persona con también a gana a la noche con clarina clarina cuando voy a buscar en un ranking la rienda votando contestar correcto y de mes cariño buscaba y desprecúntate en clarina clavo de my pay clarina suerte mamá pregunta no es un poco difícil pero seguramente está bien clarina clarina está un fiel oyente también ¿no es clarina? all right vamos a ver clarina vamos a ver el mes ahora clarina nos acaba de pasar de la fiesta de Halloween y la origen de la fiesta aquí está un siglo atrás de una cultura de un tribo antiguo de cua tribo antiguo me te referí wow a antiguo tribo ng celta de irlanda b antiguo tribo ng apache de north america antiguo tribo ng comanche de north america of day antiguo tribo ng cherokee de canada ¿cuál es el que te referí ¿cuál es el que te referí a la fiesta de irlanda? ah maría está correcto es el que te referí a la fiesta de irlanda El antiguo tribunal de Celta de Irlanda. Imaginemos, ¿no es cierto que si me gusta en Nuevo Awea? Celta de Irlanda. ¿Eso es el tribunal que es la fiesta de Halloween? ¿A originar de esto? ¿Ero y clarina? ¿Buenos de un pari para la Pascua? ¿Eso es el Piper? ¿Eso es el Pocolo? ¿Ok? Clarina, atención. Clarina. Bagan. Awea noche con Grinch. Imagen de Pascua. Un gift certificate de Shen Florin de Coiman. Un aplauso. Shen Florina Coiman. ¡Oh, be great! Awesome. Grinch, ¿está entregado por mi? ¿Eso es? Clarina, ¿qué más saludos? Saludo para mi familia. ¿Eso es mi casa? Muchas gracias, Clarina. Disfrutad de po. Shen Florina Awea noche. Grinch, saludado también. Ja, ja, ja. Mientras tanto, ¿no estábamos a seguir con más? Awea noche del evidente de magia de Pascua. Pasen aquí unos 13, Pablo. Mucho más ahora en el Ballroom de Marriott Hotel. Nos estábamos a catchers. Ya nos estábamos a mucho más. Awea noche, Pablo. Quédate con nosotros. Y es sorpresa, que tengo guardado a anunciar ainda. Awea me abrió un sketch situado en el comenzamiento de Caia Grande. Para sobre la acabe recibí un cargachón más grande, especialmente por fin de Awea. Vim para bien como me mostraba. ¿Qué? 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 Caballero no está buscando un sapato casual. Se ha pasado o no estábamos a hacer extra style. Sin embargo, no hay sketches. Pero hay una variación más amplia de cats para caballero. Y no entienda en el diferente style, de diferente color y dentro de esa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos para Jazira Hay una sorpresa tirada Wow Pero que sorpresa Jazira Por qué tipo Buenas noches No es un cliente No es un evento No se acostumbran con él Permitirme, barrarme más un rato Y anuncios que voy a hacer Dicho Mara con Ivo A mí que no es simplemente Bizarro a su hobby Gracias Nos tenemos un tiki herz Para que nos atraiga Rápido para el evento Aquí en mi lugar Hoy en noche Emotivo para que Con la invitación de Bisa Aquí en un grupo Exclusivo Que nos seleccionamos Para assinar a nosotros Por lanzar un programa Con nosotros Estoy full all out Con él En 2022 El motivo principal Y primordial Para Kiko Bolsonaro Aquí en Aue Nosotros Nosotros Pasamos de un momento Hobby difícil Durante la pandemia No solamente A nosotros Como trabajadores En el casino Empleados En el casino Pero a Bolsonaro También en casa Y luego Si Bustonan Hobby más grande Está A pesar de Esa situación difícil Bustonan Queda escorrer Estelares Casino Bustonan Caso Paqueda Visitanos Aportar Y suporte En el negocio Para nosotros A nosotros A nosotros Para Kiko Y damos A nosotros Y honor Y award A nosotros Que cada uno Merece A nosotros De corazón Nosotros Queremos A nosotros Gracias por A nosotros Gracias por Y suporte Hobby de Bolsonaro A buena noche A Kinan Está consecutivo 4 viaja Un tir Nosotros Grades Si Poso Pese Nosotros Que no está fácil Gamble Den casino Nota Unde Hobby Nande Mas Barata A Kinan Y nos Trata Buston Manera Buston Merece Manera Un ganador Cu Cada Un De Buston Anta Um Aplauso Grande Para Jazira Jazira De Hey Vom Me Quero Passar Palavra Para Adolf Bueno De mi parte També Jazira Visto Tocoscava Pero Naturalmente A mi Tame Estoy sumamente Contento De Turo Inde Con A Invitación Y Quero Seguro Seguro 100% Que Nande Que De Aue De mi Parte També Me Quero Agradecer Buston Tur Para Primeiro Lugar Que Tome Invitation E També Para Takinan Minuto Baita Largo De Speech Turo Renta Bissa Mita Papi Hopi Pero Miqueta Cortico Di Corros Buston Tur Dangi E Dangi Per Support Di Antaraia I Spera Co 2022 Sambre C Boc Sube 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 Parti Parti De Full Team De Casino Masha Dangi Aplauso Fuerte Patalf Tiki Mas Duro Patalf Ami Prometo Nos Kaba Sake Vita Otakiar També Sake No Por Kida Foo Ture Sake Ita Posible Danki Nos Gerente General De Casino Paso Ta Ete Sube Ta Aproba En Locura Nandi Yazira Manen Antabisa Danki Na Epa Support Patapa Rabanda Dinos Mami Partner Apoyami I Assina Pano Sige Vai Padilante Posso Sake Nostra Sie Pabosonan Cada Cech Co Etinku Aproba Eta Sie Pabosonan Ora Co Ewa Con Di Barbat Loyal Bosso Tai Bosso Merece Sake Ben Figaro Boa 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 noite Boa noite Turende Presente Me Quero agradecer Voso Tour Aue Noche Para Join Nos Está Um Honor Para Nos Tour Para Tirem Um Grupo Sina Grande Aue Noche Den Ebolrum De Aruba Meriat E Nas Telares Casino Mascha Danki Para Voso Presencia Mascha Danki Para Join Nos Mite Quere Acongisto Si Un Surprise Un Danki Na Grupo Di Adolf Jazira Co Organiza Aue Un Tremendo Evento Pa Cada Un Di Bosso Danki Natur Henda Ca Colaborar E Trove Sake Da Dice Comienzo Mascha Danki Danki Ben Un Applauso Fuerte Pa Ben Figaro Mas Duro E Seite Mener Cota Firma Na Final Que Merece Un Applauso Mas Duro De Noche Tente Sub Da Baixa Firma Bom Hai En Momento Misaz Si Kofu Nos Vai Un DJ Pa Manera Con Nos Anuncie Nos Quer Música Nos Quer Fanfaria Nos Tovei Conta De Diez Bien Abou Chamara Tovei Con Tovei Tengo Conta Junto Cumi Prome Que Nos Anuncie Verdad Que Yo No Sa Nada 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 Nos Anuncia Es Ganador No Se Anuncia Se Anuncia Se Ganador No Se Anuncia O Noche Correcto Ben Mike 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 Mami Entre Nos Nos Tive Un Pari Ganadora O Noche Nata Sinta Aqui Ten Nami Ten Aplausos Si Boquete Un Ganador O Noche Si Un Pari Ganador Un Pari Y Nata Gana O Noche Entre Bosnan Kuta Cliente Nang Fiel Loyal De Selares Casino Nos Anuncie Dime Sinha Moshong Pa Anuncie Nos Conta Diez Vinha Pau Ok Panos Anuncie Sorpresa Grande Atención Turende Densala Conta Kumi Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vpipe V quin Anuncie Vom Tres Tómbolo Tres Tómbolo Tómbolo 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Den nombre de Estelares Casino. Buenas noches, me tiene placer para anunciar. Buenas noches, cada uno de los cruceros para los días. Cada uno de los personas. Oh, no. Música, 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 Ruman. Celebration. Celebration, prepara la maleta. Pasó Bolsonaro, no vaico. Un persona, gente de any destination. Arriba cruzeiro. Nosotros vamos contar de toda la destina. Showing algo no tiene posible con Noruega Cruz Line. Uh, amigos, demanda y arriba. Duremana, Duremana. Estelares Casino. Darriba, cada uno de los que nos trae para el crucero. Quien de día. Any destination. Uh, mamá. Que es buena destina. Show, porque es el país. Bua pareja. Bua friend. Bua you. Estuvo a votar de ti. A más que día. Está on vacation. Quinta para el crucero. No me guapa, ni arriba. No me guapa, ni si ya. La gatoria de Nacaz, mira, vos sos alegría, o enoji. Pelares Casino, ma promen viaja, tengo historia. Daíba, cada uno de los que nos sonan. Riva Norwegian Cruz Line. Preparai maleta, o enoji. Javira, vos palabras, vos mereces visar algo, o enoji. Mita quere, mita mes, o más emocionado que posso, por de momento, connosco a comisar. Ah, vos sos comprendeba aquí con minuto instame. Por de momento, connosco a comisar trahar, arriba, el proyecto. Ion, 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 ion. Y esta aquí está Hand in Hand. Nos aguardo exclusivamente. Den Handster e Área de Caribe. Escorridor de Norwegian Cruise Lines. Qua acercar. Estelares Casino. Posso, na, aguaco, vos sos merecer. Guardo, riba, riba, un crucero. Pachete a noji. Unda com vos sos quer vai. Guau. Un chiste aquí, non. Vos sos por pasa, buscá vos sos certificado. Camino co vos sos tawakful, vos sos destinaxón. Vos sos telefón, co vos sos tayama. Vos sos ten noventa días pa book vos sos, vos sos vacanxi. Vos sos por usele den Handter 20, 22. A vos sos ta escorreg y fecha, vos sos nankerbai. Y un costo, vos sos enjoy. Vos sos merecer es aqui. Papay, disfruta es aqui merecidamente. Guau. Guau. Ado, Dolph, que men, etapa dos personas. Si vota UN eso, etapa dispuesto, no? Dali. Tane, aficar a vise, Ivo. E, kente, hibami. Ben, como gerente general, bokeara dirige un palabra, despece y anuncio aqui. Masha, dange, Ivo. Buenas noches, Turene. Mita, quieres aquí te da un surprise pa Turene Sintauwe. La esquina aquí te da una tierra trempan, pero... Mita, espera Turene enjoy a surprise. En el mismo momento, Estelares sigue. Vinco nos promocionan tu luna. Nos lo sigue vinco más sorpresa de en dezembro. Es aquí, mané, jazira, que me nota último. Y... Preparado para 2022, Pasó unos cinco ba... Un aplauso fuerte, Pastelares Casino. Wow. DJ Damos Tiki de Música pasó. Mique Waka Satellite Dance. Landa, baila na voz tul. Landa, baila na voz tul. Mami, mozo, no está bailando crucero. No está bailando crucero. Landa, baila na voz tul. Move, move, move. Move, mami, guapo. Move, mami, guapo. Mami, guapo. Tiena, baila na voz tul. Música Tiena, baila na voz tul. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 I am you boutique, I am you chupique, I am you cats, por esta preparación es una gran temporada de fiesta, la gama mostraba parte de la colección I am you boutique acabo de recibir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Brad Broderick. Gracias. Brad Broderick. I'm the director of Casino Business Development at Norwegian Cruise Line. And we are absolutely thrilled to be partnering with our friends here at the Aruba Marriott Resort and Stellaris Casino. Of course, this event is the first of its kind on the island, which we always like to be the first. And any questions that you may have for me, I'm thrilled. For the destination, we all want to know where we can travel, where we can go with Norwegian Cruise Line. Sure. There are a lot of destinations. Many destinations. Many destinations. So, the patrons tonight, the reward that they are receiving will be several different destinations. Obviously, Caribbean, Alaska, Europe, sailing from Barcelona, Venice. Wow. Also, cruises out of New York to Bermuda, cruises up to New England and Quebec during the autumn months. So, a real plethora of wonderful options for the patrons here. And seven days on the cruise. That's going to be amazing for everybody that wins this tonight. For sure. But they can have fun on the cruise also. Not only for all the destinations, but also on the cruise also we can have fun, we can eat, we can have a lot of things going on on the cruise. Yes. The activities are absolutely endless, as you can imagine on the cruise ships. Everything from multi-level go-kart racetracks, obviously we have a casino on board, over 20 different dining and beverage establishments. So, it's truly endless. It's fun and fun, 24 hours. Every day it's fun. Absolutely. It certainly is. And the joint venture with Stellaris Casino, this was something very amazing in the history of Aruba. This was the first time that something like this happened tonight, today. And it was just amazing. Yes. And again, we're thrilled to be involved and to partner with Ben and his team who have done an amazing job tonight putting on this spectacular event here. And we look forward to the continued partnership with them. And this is just the beginning. Always. Yes. It is just the beginning. So, we can expect more surprises like this coming the next year. Absolutely. Absolutely. Mr. Brett, thank you very much. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you. Thank you very much. 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 Ahora, aquí en el mismo momento, está en manera con nuestra premia. Tú eres tanco a visitarnos full en el año y en la data tiene una jugada como merece esa aquí también. Y a base de eso es nuestra premia, tú, ¿eh? Sí, bien. Gracias, señor Brad. Gracias, gracias. Y, de manera ya acaba, nuestra vista es algo histórico para nosotros también, que ahora fue una parte de celebración aquí, ¿no? Y nuestra, Juan, te quiere que nos acompañe tú eres tanco. Ainda me te quiere, no por querer, el regalo con la highway noche. Definitivamente, Tony Sherman está presentando en el Ballroom, televidente, nos poco a poco está llegando a la parte final. Me llamo Jazira y Dalph Ben, muchas gracias. Hope y gracias para nosotros, a la noche, Jazira y Dalph, para despedirnos del televidente, que, por cierto, nos estátamos de una sintonía más grande, un día más, para presentar el show, pero no solamente si es sorpresa, para tu rende, ahora que un género de examen, de una bula de alegría en el Ballroom después de tener sorpresa aquí. Jazira, la última palabra para Arruba. Pues, me quiero, el televidente, en el tour a presenciar, es aquí. Es aquí está ahora que bota un cliente de Estelares Casino, lo cual, como me quiero avisar, está con si, a buen noche, y bueno, pues, por el presidente de Estelares Casino, es aquí está el lanzamiento del programa de crucero con Estelares Casino, a la ASEE. Otro año nos trabaja en cuatro programas, así que no, dos cadres luna, nuestro selector de la jugadora de Atrobe y nuestro mandanán de la crucero. Entonces, Abos, no se forma parte, a buen noche, visita a nosotros. Sea, es parte de la familia de Estelares Casino, para Abotambi, por disfrutar de cada premio con nuestra luna. Y sin olvidar, me quiero agradecer Ivo y Xiomara Para formar parte de Excitement hoy en noche De anuncio de Camino de Costelares Casino A marca historia Del mundo de casino De gente que arriba hoy Adolf Bueno, después del lanzamiento De promoción Mi abay cana ronda Y vosotros no quieres Pero tiene gente que está allí De emoción Entonces yo haría Vamos a meter ahí para calma, ¿no? Antón, me dicen que naturalmente Nos está sumamente contento Que tú realmente aceptar Aceptar promoción Y en Antaclá Y en Antaclá Increíble, nos vamos a esperar Nosotros a que ahora Boste llama Tómbula, está 10,000 Boste va a sacar No, nos tenemos que acumular Mil puntos, dos mil puntos Para si nos puede participar de promoción No, 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 no Y ahí está debo mancaba Preparar y clapa móvil Entonces, ya, naturalmente Danke, Ivo, Danke, Xomara Danke, ¿no? Y Tim Quase un tremendo trabajo Y sin que te fue Me quiero agradecer Ya que no, comienzan a Ben Jazira Y el marketing team Que está Marivel Nihaila Stephanie Samanta Lila Y Glenn Un hop y danke Danke, pues No está ando Y casi no Tornos Local Gas Está cercanando Está bien Bien pedir información Hey, Kiko Bicenos ¿Qué te pasa? Pero ya, naturalmente Jazira Strafnos De papia Pero me queda Desea Dos turistas De cortada Aquí, ¿no? Bon, feliz Anoche Vada Boste Tam Ivo Hopi Danke Mi chomara Tam Masha Masha Danke Danke Novos Te le Vidente Masha Danke Pei Sintonía Nos llega Na parte Final Nos queda Gratisivo Masha Hopi Mes No Lupa Dago Gialuna No Stay Back Due Bor A Kimes Atraves Teleruba Canal Gest 3 E Canal Número Uno De nombre De Full Mi Team Que Atraja Ave Noche Masha Masha Danke Danke Nas Lares Casino Ben Jazira Adolf Super Danke Pate Noche Noche God Blast Gialuna Bye Bye Pasco Bonobai Pasco Bonobai Ni que Sigue Celebra Pasco Bonobai Pasco Bonobai Ni que Sigue Celebra Naso Tanda Llamita Kla Má Puntzas Decora Na Octobre Llamita Tensar Y Rucumina Bebida Na Dan Novembro Tu Luz Tensar Unida De Mi Kura I Dizem R Masco Kla Kla Puntzas Celebra Bo Saco Llamita Bo Sabo Bo Tensar Felicidad No Que Guar Un Otro A No Vol Un De Masco Saco Mita Go Sabo Tensar Felicidad No Que Guar Un Otro A No Vol Un De Masco Una Bota Pa Es De Izquierda Tien Tiki Mas Miquel Sigue Celebra B B Pasco Una Bota Pa Es Izquierda Tien Tiki Mas Miquel Sigue Celebra Miquel Sigue Pasco Bonobai Niquel Sigue Celebra Pasco Bonobai Pasco Bonobai Niquel Sigue Celebra Pabimbabai Pabimbabai Pasco Una Bota Pa Es Izquierda Tien Tiki Mas Miquel Sigue Celebra Pabimbabai Pasco Una Bota Pa Es Izquierda Tien Tiki Mas Miquel Sigue Celebra Pasco Bonobai Pasco Bonobai Niquel Sigue Celebra Pasco Bonobai Pasco Bonobai Niquel Sigue Celebra Ay Mi Dush Temporada Queda Piqui Mas Queda Comer Poco Mas Largo Niquel Jajabu Falta Mas Ay Mi Dush Temporada Queda Piqui Mas Queda Comer Poco Mas Largo Niquel Jajabu Falta Mas Babim 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 Babay Pasco Una Bota Pa Es Niquel Sigue Celebra Babim Babay Babim Babay Pasco Una Bota Pa Es Niquel Sigue Celebra Niquel Sigue Celebra Pascu Pasco Bonobay Pasco Bonobay Niquel Sigue Celebra Niquel Sigue Celebra Pasco Bonobay Pasco Bonobay Niquel Sigue Celebra Babim, babay, babim, babay, paxo Una bota, babay, disquela Que un tiki más, miguel, sigue celebrar Babim, babay, babim, babay, paxo Una bota, babay, disquela Que un tiki más, miguel, sigue celebrar Babim, babay, babim, babay, paxo Una bota, babay, disquela Que un tiki más, miguel, sigue celebrar Babim, babay, babim, babay, paxo Una bota, babay, disquela Que un tiki más, miguel, sigue celebrar Sigue celebrar Sigue celebrar Sigue celebrar Sigue celebrar, sigue celebrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!